La Soledad Tu me acostumbraste a ver la vida con amor Tu linda sonrisa me iluminaba como el sol ¿Dónde estás, niña linda? ¿Dónde estás? Si ya sabes que a mi lado es tu lugar, amor Necesito de tus labios al besar Sin tu cuerpo es inútil respirar Durante mucho tiempo Me despertaba muy feliz Te miraba en mi almohada junto a mí Más de pronto no te encuentro ¿Dónde estás? Yo te quiero, yo te amo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, niña linda? ¿Dónde vas, esos besos y ese cuerpo? ¿A quién darás amor? Vuelve pronto, ya no quiero Soledad Yo te espero, por si quieres Regresar a mí En mis brazos y en mi cuerpo es tu lugar Niña linda, niña linda Niña linda, no te encuentro ¿Dónde estás? No te encuentro, niña linda ¿Dónde vas, amor? Amor 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 Gracias.